Buena es la vida Buena es la muerte Siempre hay dos lados Todo está en la mente Hoy me siento débil Él me hace fuerte Puedo ser un cobarde Y puedo ser valiente Somos distintos Somos lo mismo De las tinieblas Al Rey del Cielo Somos libres En Jesucristo Esclavos de un Padre eterno Lluvia para el bueno Lluvia para el malo Es un mundo bello Pero tan caído Cuando me deprimo Voy a estar atento Esto puede aplastarme O sigo creciendo Somos libres En Jesucristo Esclavos De un Padre eterno Somos libres En Jesucristo Esclavos Esclavos De un Padre eterno Yo te serviré Yo te serviré Jesús En la vida Viviré por Cristo En la muerte Moriré por Cristo En la vida Viviré por Cristo En la muerte En la muerte Moriré por Cristo En la muerte Somos libres En Jesucristo Esclavos De un Padre eterno Somos libres En Jesucristo Esclavos Esclavos De un Padre eterno En la vida Viviré por Cristo En la muerte Moriré por Cristo En la vida Viviré por Cristo En la muerte Moriré por Cristo Moriré por Cristo